La Ciudad de México genera más de 12.000 toneladas al día de residuos sólidos urbanos y no cuenta con sitios de disposición final, por lo que una gestión que responda a la minimización de este tipo de residuos es necesaria para contribuir a un medio ambiente sano. La gestión de residuos en la ciudad tiene fundamento en diversas normas a nivel federal y local, donde se señala a las alcaldías como las responsables del manejo integral de los residuos sólidos urbanos. Un manejo integral encaminado a la prevención y minimización de los residuos, a través del diseño de planes y programas basados en información. Este proyecto consiste en desarrollar un sistema de información que se convierte en un medio que facilite el análisis y la toma de decisiones sobre la gestión de residuos sólidos urbanos y que estará disponible para funcionarios e interesados en el tema. El sistema RCU-CDMX presenta visualizaciones para abstraer datos complejos, lo que facilita el entendimiento del problema. Además, se utilizan técnicas de inteligencia artificial para predecir la generación a nivel delegacional. Es un sistema web abierto que cualquier persona puede consultar a través de www.rcucdmx.com.